La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos con nuestros queridos jóvenes. Tantas cosas lindas que el Señor nos regala por medio de los jóvenes que se van despertando al mundo, que hoy están tomando también las postas. Y gracias a cada uno de ustedes queridos papás. Por eso es Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Así nos encontramos con ellos y dialogamos. Vamos a conocerles a nuestros invitados del día de hoy. Que después también ellos nos van a decir todo lo que están haciendo. Lo lindo y cómo están dando esa semillita para la construcción de una sociedad más justa. Una sociedad donde todos nos sintamos bien. Una sociedad que busca siempre el bien, la paz, la concordia. Bueno, queridas niñas, así voy a decir porque son dos niñas que hoy nos visitan. Bienvenidas a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes en Familia. Bueno, vamos a comenzar aquí por mi izquierda. ¿Cómo te llamás? Preséntate un poco así. Te van conociendo. Hola para todos. Mi nombre es Natalia Escobar. Tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Soy de la ciudad de Luque y como ya pueden ver aquí, soy perteneciente de la Pastoral Juvenil Perpetuo Socorro. Entonces Natalia, vos estás con la comunicación. Sí. ¿Y qué tercero dijiste? Tercer año de Ciencias de la Comunicación. Bueno, y decimos vos, ¿qué tal esa carrera? Da gusto, mío. ¿Cómo, hacia dónde te estás orientando? ¿Para ser locutora aproximadamente aquí en nuestro canal, en la radio? ¿O cómo te estás proyectando Natalia? ¿Y por qué no? Si Dios quiere, vamos a estar aquí trabajando también con ustedes. Más me gusta la redacción, pero también me apasiona la locución. Estoy en la radio, quiero incursionar en ese sentido también. A la verdad, se nota tu voz así, ya toda medio impostada. Bueno, ¿y ustedes tienen prácticas así también Natalia? Sí, estamos teniendo nuestras prácticas. Gracias a Dios, estamos súper bien. Seguimos con la semipresencialidad, algunas veces virtuales y algunas veces presenciales, pero estamos en la lucha. Qué bien, Chete, felicito. Bueno, esta es Natalia. ¿Cómo era tu apellido, perdón? Natalia Escobar. Escobar, Natalia Escobar. Entonces ella está con la cuestión de la comunicación, Ciencias de la Comunicación. Qué lindo que es eso. El saber comunicarse y el saber comunicar. Y comunicar, ¿qué cosa? La verdad, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay muchos que solamente comunican, de acuerdo a cómo se les paga, decir tal cosa, decir tal cosa. Y esos los medios, estamos llenos de eso. Sí. ¿Entendiste? Lástimos. Opa, no vas a ser de esa gente. No. Porque justamente es la que vas a redactar. Vamos a apostar por la verdad. Bueno. Solamente la verdad. Oye, así me gusta Natalia. Bueno, tu nombre y así te vamos a conocer también a vos. Bueno, yo soy Rocío Escobar. Escobar, Escobar. ¿Cómo es eso? ¿Son hermanas ustedes? No. No tenemos ningún vínculo. Ningún vínculo. Ni prójimo lo son. Una con el otro. Amigas de Cristo. No me digas. Escobar, Escobar. Y mira, vinieron a encontrarse las dos Escobar. Bueno, a ver, presentate un poco entonces. Sí, soy Rocío Escobar. Tengo 24 años. Ya terminé mi carrera de escribanía y de derecho. Actualmente estoy haciendo mi especialización en didáctica universitaria. Y estoy trabajando en el Poder Judicial en el Foro de la Niñez y la Adolescencia. A las cuentas, poco. Entonces ya soy una gran capa de quiche, ¿eh? Bueno. ¿Y qué estás haciendo ahí en la parte de la niñez y de la adolescencia? Y digamos que mi función, o sea, es dependiendo de lo que se necesita, porque somos pocas actualmente en la oficina, es atención en ventanilla, atender a los abogados, tomar audiencias, ya sea a los padres, a los niños. Y hacer también las providencias, algunas resoluciones. Ya. ¿Eso quiere decir tomar las denuncias o los problemas que van surgiendo? Sí, escucharles. Escucharles es diferente al juicio, ¿verdad? Dependiendo de cada juicio hay un procedimiento otra vez. ¿En serio? Entonces, dependiendo de cada procedimiento, las audiencias varían. O sea, vos le escuchás ahí a la gente y después vos decís, bueno, ¿tu caso vale la pena ser considerado o si no voy a encajonar de eso? Y no va más, más hacia ahí, ¿verdad? Ahí, vos cuando dije encajonar, vos tenés que decir, no padre, esa llave lo guarda otro, lo que está encajonado. No, en el foro de la niña al menos es un poco más delicado, más vidrioso, entonces se trata mucho con pinzas los juicios. Claro, debe ser muy, muy, muy delicado. Exactamente. Debe ser fácil, imagínate un poco, porque acompañar a un niño, hay que escucharle, hay que ver, ¿verdad? Y claro, de parte de los adultos sí es peor, ¿verdad? Porque es terrible, ¿verdad? Es decir, un adulto está abusando de un niño, es terrible, ¿verdad? Porque la responsabilidad, pues nosotros ya tendríamos que ir a la imbama, como se dice, pero en un niño, y acompañarlo de eso, y sacarlo de una situación. Yo del aspecto espiritual les puedo decir eso mismo que vos estás diciendo, ¿verdad? Que después muchas veces recibo personas ya, pero adultas, etcétera, pero que ahora te cuentan y le dicen que cuando eran niños, por ejemplo, tuvieron abusos o lo que sea, ¿verdad? En su casa, su abuelo, su tío, su primo, no sé qué todo. Y se les queda, se les queda que no sabemos cómo borrarse, ¿verdad? Exacto. Imposible. Influye en los caracteres y en la personalidad misma, ¿verdad? De cada persona. Claro. Y en su vida social. Así mismo, así mismo. Bueno, que si vos sos especialista ya en esto, ¿eh? Yo solo por práctica no vale estoy hablando, o por estudio no me estás diciendo. Bueno, entonces, Rocío y... Natalia. Y Natalia, Rocío y Natalia, hoy están aquí con nosotros, vienen de la parroquia... Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro, que se encuentra en... La ciudad de Luque. La ciudad de Luque. Ustedes saben que Luque últimamente ya han de llagas rapales. Ustedes los luqueños son... Parientes. Parientes son. Yo les felicito. Lo único que parece que no pudieron es mantenerse en primera división. Ya estamos peleando. Ya estamos por subir otra vez. Ya estamos peleando en la tercera. Ganó la misma sala. Ganó, Dios mío. Ya nadie sabe más si gana. Justamente ayer fue el partido. Ayer fue el partido. Y ganaron. Ganaron. Pero van a subir, ¿verdad? Primera. Sí, ya estamos a punto de subir nuevamente. El último escalón. Esperemos. Por lo menos ya no es un poco de agua, como se dice, ¿verdad? Bueno, yo antes iba mucho a Luque. Iba mucho a Luque. Me pedían en las parroquias, etc. Ahora, últimamente, me dejaban un poco de lado, ¿verdad? En Luque. Pero gente muy buena, gente muy religiosa, gente verdaderamente muy empeñada. En todo sentido, digo. En todo sentido. También el aspecto religioso. Es una cosa que siempre me llamó la atención. O sea, hay un deseo. Y ustedes, justamente, entonces, están viniendo de una parroquia, Perpetuo Socorro. Sí. Especialmente la pastoral juvenil. La pastoral juvenil. De la parroquia Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro. Bueno, y es sobre esto lo que vamos a hablar aquí, entonces, con Natalia y con Rocío, que hoy vienen a visitarnos. Y, sobre todo, ustedes, enseguida se van a presentar también de la función que están ejerciendo dentro de su comunidad. Jóvenes que realmente quieren hacer algo por los demás. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y, al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros, hoy, aquí, en este domingo, nos encontramos con Natalia y con Rocío Camarógrafo. Mostrales aquí a estas dos hermosas niñas que vienen a visitarnos. ¿Y ustedes tienen alguna actividad? ¿Qué van a hacer ahí en su parroquia o cómo es la actividad que están realizando? Nos estamos preparando, primeramente, para lo que ya se viene. Es Primavera con Cristo, donde, entusiasmados con los jóvenes, nos reunimos. Como en Pascua, pero ya haciendo de una manera, de vivir una manera especial lo que es ese momento de la juventud, la primavera y unir para que entrelacemos con lo que es la experiencia de vivir con Cristo. Será un fin de semana, empezaríamos el sábado 17 y el domingo 18, si Dios quiere, nos estamos preparando ya con nuestros materiales. ¿De dónde, Natalia, de dónde viene ese nombre? Bueno, septiembre era, Primavera con Cristo. ¿Quién me inventó eso? ¿Ustedes inventaron? No, ya viene de nuestros siglos, donde nosotros estábamos en las pastorales de juventud. Nosotros pertenecemos al decanato 9, que es del vicariato norte. Y de ahí comienzan esas actividades de Primavera con Cristo y vamos llevando nomás ese nombre. Quisimos cambiar, pero darle un nuevo significado sería empezar todo de cero. ¿Y por qué no dar continuidad a eso que ella está hace tantos años y seguir marcando una huella más en la historia? Claro, o sea, mantener el nombre Primavera es lindo. ¿Vos de cuándo participaste de eso? En Primavera, Primavera, después te dices, con Cristo. ¿Cuándo vos conociste de eso? Y mi hermana anteriormente estaba en el grupo juvenil, yo no tenía la edad todavía para estar en el grupo juvenil. Bueno, ya que hablaste de tu hermana, ¿cuántos son ustedes en su familia? Somos dos chicas. Dos chicas, solo dos. Ella es mayor, claro, mayor, porque dijiste que ella ya estaba y vos todavía era muy chica, entonces ahí ya pillé ya que sos menor, sos la familia. Y ahora me quedé yo en la casa con mis padres, mi hermana está casada, tiene un hijo ya también. A la cuenta, ya sos tía. Ya soy tía, hace unos meses, un mes recién. ¿En serio? A la que ya estás contenta con nosotros, yo veo tu cara así toda contenta. Sí, estamos contentos en casa. Y como dijo Nati, estamos trabajando en la pastoral juvenil por Primavera con Cristo, estamos a full, falta menos de un mes ya para esa actividad. Estamos con los preparativos, los talleres, viendo todo el cronograma, cómo llegar hasta los jóvenes para que puedan participar, animarse, y también para los que no le conocen a Cristo para que puedan conocerles en esa actividad. Claro, eso es lo importante. Yo les felicito, realmente, y no es la primera vez que vienen jóvenes, ¿verdad? Que me hablan Primavera con Cristo, por eso nomás yo les quería estirar la lengua, a ver cómo ustedes interpretan, porque escuché un poco todas las interpretaciones posibles, ¿verdad? Que los jóvenes mismos, pero esto me doy cuenta que hace mucho ya que comenzó así con ese nombre, ¿verdad? Entonces, por eso va como de generación en generación también. Bueno, y ahora, en ese sentido, Nati, ¿cómo es la organización? ¿Vos estuviste alguna vez en la organización? ¿Vos ocupaste algún puesto, algún cargo también dentro de la organización de todo lo que significa Primavera con Cristo o de los grupos juveniles? Y yo me remonto al año 2018, donde tuvimos la experiencia ya con Rocío de ser partícipes de varias actividades, se llaman formaciones para las Primaveras o Pascua Jovem. Preformaciones. Y son preformaciones y después están las formaciones. ¿Y quién le forma a Natalia? ¿Quién les da esa posibilidad de formarse y hablar un poco? En ese entonces, nosotros estábamos en la Pastoral Juvenil Luqueña, que también empezamos ahí, nosotros éramos dependientes del santuario Nuestra Señora del Rosario, y empezamos ahí. Ustedes son ahora parroquia, ¿verdad? Nosotros ahora somos parroquia. ¿Y cuando eso no eran parroquia? No éramos parroquia. Ya, o sea, era uno. Y incursionamos nosotros con Rocío, éramos distintas comunidades juveniles y decidimos unirnos y así fomentar, vamos a decir, la unidad dentro de la comunidad juvenil. Y ahí iniciamos nosotros con Rocío en la coordinación, las dos fuimos partícipes. Ah, ¿ustedes no eran coordinadoras? Sí, de esa actividad. Nuestros grupos juveniles también, o sea, iniciamos en nuestros grupos juveniles, ahora somos de la Pastoral Juvenil. La Pastoral de Juventud. Pero en un momento éramos coordinadores de nuestros grupos juveniles, íbamos en formaciones juntas, pero jamás pensamos que íbamos a trabajar dentro de la parroquia para servirle a todos los jóvenes de las distintas comunidades que les pertenecen a la parroquia. Claro, entonces ahora mucho más. Y Perpetuo de Socorro, ese nombre suena mucho a los redentoristas. Sí. A ver un poquitito, ustedes pasaban de historia, pasaban de ser jovencitas. ¿Cuántos años será que tiene ahí la comunidad, ustedes la capilla esa? Ustedes tienen... La capilla. Ya, ya. Yo soy de la parroquia. Yo soy de la parroquia. A ver un poco. A ver si sabes algo. Según mis padres, hace 22 años viven en la comunidad de Itapuamí. Y desde entonces ya existía esa capilla. En ese entonces era capilla. Sí, 22 años. Ayer, 22 años. Sí, ya era capilla. Y yo me bauticé ahí, hice todos mis ritos. O sea, hasta mi confirmación pude hacer ahí. Y después... ¿Y tu casamiento todavía no hiciste? No, todavía. O sea, o ahí medio te asustaste ya. En espera del... ¿Será que ahí voy a ser? Lo estás esperando el príncipe. En espera del príncipe. Está bien. Está bien. Bueno, y vos, este Rocío, ¿qué conocés ahí de tu parroquia? Vos viniste después ya entonces. Y yo soy... O sea, mi casa queda cerca de una capilla que se llama Cristo Redentor. Anteriormente estaba como coordinadora del grupo que viniste ahí. Pero le pertenece a la parroquia. Estoy hace cuatro meses como coordinadora de la pastoral juvenil. Anteriormente... ¿Dónde? ¿En Cristo Redentor? No, en la parroquia perpetua. Ah, en perpetua. Pero me dijiste que tu capilla es otra capilla. O sea, hace cuatro meses atrás estaba como coordinadora de mi grupo juvenil en la capilla. Ah, claro, claro. De tu capilla. Y ahora sos a nivel... A nivel parroquia. De parroquia. Sí. Ah, entonces ahora tú ya le mandas a venir. Ahora tú y ya le mandas a venir. Y estamos en el tiempo de elecciones. Y Nati estaba anteriormente como coordinadora. Y después de ella vine yo. Entonces parece que ustedes son amigas y ahí a uno le pasan la nota y ¿sabe qué? ¿Cuánto va a ti a dar? ¿Cómo va a ser todo lo político? ¿Cuánto va en el instante de ambos? Bueno, vale, vea. Parece que ustedes o no. ¿Lukeño o ellos? ¿Hay algunos famosos por Luque? ¿Cuánto cuesta? No. Bueno, muy bien. Así entonces estamos con estos jóvenes aquí conversando en Jóvenes para los Jóvenes. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Jóvenes para Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy nos acompañan aquí Nati y Rocío. Entonces, estas dos que son jefas luego, o una que fue jefa y la otra entonces le compró el puestito. Eso es lo que entendí. Bueno, no, no, no. No es tanto así. Bueno, ya que vos sos coordinadora, este Rocío, ¿cómo ustedes están organizando actualmente los grupos juveniles, las capillas, cuántos tienen, cuántos jóvenes participan? ¿Qué tálpicos los jóvenes? ¿Se entusiasman? ¿Es todavía atractiva? Ustedes son atractivos, vamos a decir, entre comillas así, para que los jóvenes se acerquen también, celebren su fe y sobre todo den un granito de arena también en la construcción a su comunidad. Actualmente son nueve grupos juveniles que le pertenecen a la Pastoral Juvenil Perpetuo Socorro. Les hacemos un seguimiento, solemos ir los domingos a visitarles en sus reuniones. Y si, por ejemplo, hacen los sábados sus reuniones, tratamos de ir esos sábados. Como les dije, les hacemos un seguimiento. Somos nueve dentro del núcleo de la Pastoral Juvenil. Actualmente somos nueve, nos apoyamos entre todos, entonces nos distribuimos en dos grupos. O sea, ustedes hacen uno por cada grupo. Vienen como representante contigo. Porque son nueve medites. Son nueve. ¿Cómo vos tenés relación, por ejemplo, con cada uno de tus grupos y de las capillas? De esos grupos juveniles. De esos grupos juveniles. Y por domingo tratamos de llegar a dos grupos juveniles. Ya. Que van a visitarles. Sí, nos vamos a visitarles. También ellos, tenemos una reunión con ellos una vez al mes. Así nos reunimos entre todos con los coordinadores. Eso es lo que quería saber. O sea, los coordinadores de cada grupo son llamados por ustedes. Una vez al mes. A la orden y disciplina. Exactamente. Exactamente. ¿Dónde vemos? ¿Qué me dice? ¿Abogada? Sí, soy abogada. Entonces, aquí están las leyes. Estas son las leyes. Y además, o menos, tratamos. Porque tenemos que tener un orden también para seguir. Claro, claro. Si no tenemos normas o reglas, nos esparcimos. Entonces, tratamos de seguir un poquitito. Ellos, nos reunimos con ellos, con los coordinadores, una vez al mes. Pero tratamos de llegar a todos los integrantes, los grupos juveniles, también visitándoles como pastoral juvenil. Somos nueve y nos dividimos en dos grupos y así llegamos a dos comunidades. Actualmente, o sea, desde el domingo pasado, no estamos haciendo visitas porque nos estamos enfocando en primavera conquista, de lo cual ya estábamos hablando. Claro. Mirá un poco, o sea, pero a mí lo que más me gusta es eso que estás diciendo, el hecho de reunirse, por lo menos de encontrarse. Eso es demasiado importante. Porque si no, alguna vez los grupos van también por su cuenta y nadie está. Nos estamos en comunión, digamos. Exactamente. Sí, podemos caminar juntos también este año del sínodo, del dedicado, ¿verdad? Podemos avanzar juntos. Y los grupos juveniles también sirven, no solamente para reunirnos y cosas así, sino que sirve como grupo de apoyo. Porque en la actualidad es muy difícil la adolescencia, por todo lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Los vicios, por todos los problemas familiares. Y muchas veces encontramos ese refugio en ese grupo juvenil que nos puede levantar de ese problema o de ese pozo en el que estamos. Claro, ¿no? Y ese es el apoyo. Bueno, Nati, ¿y vos te acordás cuatro rueditas que tienen los grupos juveniles o no? ¿Cómo tienen que ir creciendo o no? ¿O qué era coordinadora? Ya sé antes, ya no saben, ¿verdad? O no ponen la práctica. Oración. Oración. ¿Después qué era lo segundo? Formación. Formación. Tercero, recreación. Ah, con tan... y luego apostolados, los cuatro. ¿Quién es usted eso? Primero oración, o sea, los grupos juveniles tienen que encontrarse para orar. Sí, sí, solemos tener nuestros encuentros. Ah, sí, sí, sí. Nuestros encuentros mensualmente hacemos, ya sea en distintas comunidades, nos reunimos para hacer nuestras noches de adoraciones o misas juveniles y nos centramos. De manera que todos puedan ser partícipes, nos vamos a estar una comunidad en sí. El mes pasado estuvimos en San Francisco, que es una de las comunidades pertenecientes, e hicimos ahí una misa juvenil donde todas las nueve comunidades fueron partícipes, nos reunimos, cantamos, participamos de la misa y posteriormente ya proseguimos para la alabanza, que siempre es tipo una chispa para los jóvenes, una atracción para que todos participemos de manera en conjunta y caminar con Cristo, que es la misión que tenemos y el lema que tenemos este año. Bueno, si ustedes, si ustedes realmente me convencen a mí, va a convencer, va a ser un poco difícil, entonces yo les prometo, y ahí está también Arnaldo, que vamos a ir a una de esas oraciones que ustedes tienen, eso es a las 12 de la noche, eso que hacen, con la televisión. En vivo o en directo vamos a transmitir para todos los jóvenes. A ver si no me mienten, a ver si no me mienten, a ver si hay dos, tres, las ticas por ahí caminando. Sí, para poder aprovechar también, ya que Primavera con Cristo, hacer los juegos es más dinámico ya, y en Pascua Joven siempre nos centramos en lo que es la parroquia o cada una de sus comunidades juveniles. Bueno, pero entonces vamos a rezar juntos, yo también voy a rezar y a pedir al Señor y todos los que nos escuchan, a ver si nos van a ayudar un poquitito después para pagar, pues yo alguna vez tengo que pagar un poquitito aquí. Para salir, porque viste que hoy en día pues nadie se mueve, esto así, nos van a dar todo gratis. Sí, cuesta todo. Pero de a poquito, nosotros no nos quejamos porque la gente nos ayudan, nos ayudan y sobre todo para evangelizar, ¿verdad? Yo me gustaría ir hasta ahí, ¿eh? Si nosotros pudimos venir. Vamos a ver, recen y que el Espíritu Santo nos envíe, ¿verdad? Pero si nosotros pudimos venir, ¿por qué vos no vas a poder ir? No, pero yo no digo llevar todos los aparatos y todo el equipo ñandellar ahí, jovenes para los jóvenes. A eso no me refiero, yo me voy, yo no hay problema. Pero cuando tengo que llevar todo el equipo y todo el personal, ahí ya es diferente. Pero igual me gustaría, me gustaría para poder transmitir también y dar a conocer. Bueno, esa es la actividad próxima entonces, que ustedes están haciendo. Entonces aprovechamos e invitamos a todos los jóvenes también que están aquí, los papás también, ¿verdad? Que se entusiasmen y que envíen a sus hijos, que les acompañen. Esto de primavera con Cristo quiere decir renovar el brote que va saliendo, el verdor, ¿verdad? De nuestra vida espiritual, de nuestra vida de iglesia también, de nuestra vida de sociedad. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más... ¡Jóvenes para los jóvenes en familia! Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellar Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con más... ¡Jóvenes para los jóvenes en familia! Hoy dialogamos aquí con estas dos hermosas damas que vienen desde Luque, la parroquia... Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro. Entonces, Luque, suena mucho redentorista, pero no me contaban la historia. Ustedes me dijeron, nomás que hace 22 años tu familia... Pero eso debe tener muchos más. Sí. 100 años por año. Lo que más o menos sé es que un comerciante había traído la imagen, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Y que él traía escondidas. ¿En serio? Luego vino una gran tormenta. Sí. Y ahí empezaron a pedir más o menos socorro, ¿verdad? Y se aparece la Virgen, o sea, ella calma la... En serio. Y luego, ella, o sea, este señor, no recuerdo bien si le dejó a una familia, esa familia o la esposa de este señor no quería entregarle a nadie. Ah, sí. No recuerdo bien, pero luego de un tiempo esa imagen desapareció. Y ahí va el tema de los redentoristas, ¿verdad? Que se destruyó un templo y luego volvió a encontrarse la imagen. O sea, el enlace tanto no tengo, ¿verdad? Claro, claro. Pero interesante, ¿no? Y hay muchos de esos casos de esta manera, ¿verdad? Sí. Ante situaciones difíciles que aparecen, que encuentran, y después la gente que comienza a venerar. Bueno, ustedes saben que en este cuarto bloque, porque ya nos estamos prácticamente despidiendo, nosotros queremos dejar un mensaje, ¿verdad? Ustedes para los jóvenes, para la familia, pero antes también si quieren decir algo más, no sé si tienen algo que comunicar todavía de todas las actividades y de todo el trabajo que están haciendo con los jóvenes. Y después me dejan un mensaje aquí para la gente, y así lo veo mirando a los ojos de los jóvenes y de la familia, ¿entienden? Sí. Porque entienden, ye, guayna, porque vos sos abogada, y vos sí que es loco, porque sos nada más y nada menos que una comunicadora del primer. Yo soy el que me queda aquí un poco chiquito frente a ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿por quién vamos a comenzar? Vamos a comenzar contigo, entonces, señora comunicadora, si le das el ejemplo. Y nosotros, sí, claro que sí. Y nosotros aprovechando de lo que es nuestro lema, jóvenes, para los jóvenes en familia, nosotros en esta Primavera con Cristo, mencionando nuevamente, nos queremos centrar a lo que es la familia, porque la familia es uno de los pilares principales para caminar con Cristo. Porque muchas veces nosotros como jóvenes queremos sentir ese apoyo de mamá, de papá o de nuestros hermanos que caminan con nosotros. Y es eso principalmente a lo que estamos llamando, de que los padres, la familia, o de la familia en sí que nosotros tengamos, no importa de que sí sea mamá, papá, abuela, sino que acompañe a los jóvenes para que se sientan animados. Porque muchas veces los jóvenes, ya por ese apoyo familiar que no encuentran, se quieren desviar del camino, vamos a decirle, para no hablar mal y rápido. Sino que ese es nuestro objetivo, querer centrarnos en la familia, que la familia sea el sostén y el apoyo para los jóvenes. Porque quien no se vaya, que mamá se vaya contigo a la misa, que participe activamente. Y qué lindo sería que participemos del servicio en conjunto y en familia. Claro. Y alguna vez sea al revés, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas mamás se van solitas? Y su hijo se queda a dormir. A dormir. Mamá, yo me fui a la fiesta, estoy cansada. Anda mamá, reza por mí. Reza por mi conversión. Bueno, vos estás diciendo al revés. Reza por mi conversión, mamá. Los jóvenes que se van dicen, qué contentos se ponen si su papá y su papá se van, dice, ¿verdad? Sobre todo si su papá se van, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que tenemos. La familia, la familia hoy que está tan golpeada por todas partes. La familia, la familia es importante dentro, dentro de la sociedad. No digo solamente la iglesia. A pesar de que la iglesia es comunidad, eso quiere decir iglesia, ¿verdad? Bueno, y vos Rocío de la mañana, ¿qué mensaje nos dejas? Y quisiera decirle, ¿verdad? A los jóvenes que transmitan esa alegría que es conocerle a Cristo, ¿verdad? Uno conociéndole a Cristo tenemos que tener una sonrisa que puede servirle de consuelo a otros jóvenes, dar ese abrazo que muchas veces se necesita, que muchas veces en vez de dar consuelo podemos dar ese abrazo y con ese abrazo muchas veces nos sanamos, ¿verdad? Tenemos esa fuerza de continuar y por más problemas que estemos pasando en nuestras vidas tenemos que confiar en el Señor y aceptar lo que pasa en nuestra vida y seguir luchando confiados en Dios y decirle a los jóvenes que luchen por sus sueños, que sigan adelante, que poniéndole a Dios como capitán de nuestra vida, de nuestro barco, que todo se puede, ¿verdad? Y que sigan adelante sirviendo en sus distintas comunidades, que eso da la paz y si tenemos paz, tenemos felicidad. ¡Qué bien! Te agradezco, Rocío, y a vos también, Nati. ¿Ustedes están convencidos, convencidos de lo que están haciendo? ¿Vos, Nati? Sí, claro que sí. Enfocarlo un poco bien ahí, bueno, ¿están convencidos de lo que estás haciendo, Nati? Sí, claro que sí. El año en el que, de todos los años en que ya estuve incursionando, viviendo, creo de que cada vez me gusta más, de que estoy en el camino correcto porque yo había iniciado tan solo, con 13 añitos había iniciado en las comunidades juveniles y hasta hoy en día sigo, gracias a Dios. Y creo que es algo de que quiero seguir continuando. Y vos, Rocío, lo que tu hermana, que ahora ya sos tía, gracias a tu hermana, a tu hermanita, entonces, ¿te sirvió de un ejemplo de tu hermana que ella se iba? Me dijiste que ella era una de las primeras que comenzó con todo esto también. Sí, me sirvió mucho. Yo veía como ellos participaban en sus reuniones juveniles y entonces eso me entusiasmaba y desde ahí fue mi inicio, pero antes de eso estaba en el grupo de coro, en catequesis y en el servicio de los jóvenes eso me atrapa. Servirle a los jóvenes es algo que me da alegría. Te da vida. Me da vida, exactamente. Me da vida y alegría. Por eso yo pienso que nunca me voy a morir porque me encanta. Bueno, la vocación era don Bosco hacia los jóvenes. Bueno, ellos tienen una lectura bíblica espectacular que a mí también me encanta, del libro del Eclesiastes, capítulo 3. Y esto me parece que es demasiado lindo y sobre todo tenemos que escuchar como familia y como jóvenes también. El Eclesiastes, capítulo 3. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para demoler y un tiempo para edificar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar, un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse un tiempo para buscar y un tiempo para perder un tiempo para guardar un tiempo para tirar un tiempo para rasgar y un tiempo para coser un tiempo para callar un tiempo para hablar un tiempo para amar y un tiempo para odiar un tiempo de guerra y un tiempo de paz qué lindo que es entonces lo que el libro del coelet o el eclesiastes nos va diciendo lo importante es que ahora como decía ese gran este periodista también dentro de nuestra sociedad en vida querido hermano en vida hay tiempo para todo pero en vida con ángel y apoya ese tiempo que dios nos regala en vida queridos hermanos tenemos que amar en vida queridos hermanos tenemos que realizar lo que dios nos pide así nos vamos despidiendo por el día de hoy jóvenes para los jóvenes de familia como siempre llegando y queriendo presentar las cosas lindas y positivas de toda nuestra juventud de nuestra hermosa sociedad nos despedimos muchísimas gracias rocío muchísimas gracias nati y volvemos el próximo domingo nosotros y ahora les dejo la bendición del señor como siempre en cada domingo el padre el hijo y el espíritu santo amén y volvemos el próximo domingo con más jóvenes para jóvenes en familia hasta aquí jóvenes para los jóvenes en familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal que nos vemos en el próximo domingo Gracias por ver el video.